Venimos de la zona ex Yo, claro que sigo siendo el mismo Pasan dos años y nada cambió Venimos a enseñarte niño Como retomo el estilo hardcore Siempre manteniendo la esencia Con un poco de contundencia Vamos marcando la diferencia Que en este ritmo la guía mandó Larga vida al boom bap También a la versatilidad No importa el golpe ni el instrumento Música es música siempre y ya Llega desde el celular Lápiz y papel también contarán Si se trata de palabras crear No importa el común ni el medio papa Si Dicen que busco los trepies al gato Que nunca me vendo por ningún contrato Córdenes supremas nunca las acato Tengo así denuncias y por desacato Alto en esto no soy un novato Tengo en el baño de vida rapeado Y sin necesidad de un episodio En la puta escena seguimos matando Ando junto al rap Estoy caminando sin miedo a morir Ey que ey el niño del averno Sin corbata contra rico el gym Mientras más avance los años Nos adaptamos al viejos al beat Nadie se espera a este junte Vamos a ver si ahora puedes dormir Somos Pimacabros Somos Toro Kid Y aquí se te pedí Aquí la fecha de rango Si nosotros somos los que nos promete beat Tengo el rap volando a mil Los siete balones de kill Si somos más de mil Te prosiguro que ninguno lo he de escribir Soy el rap demonio Para mi nivel tendría que ponerlo en un podio Soy el rap beat de Norio Pero no soy como asistatorio Rap con odio Con un poco de juego Y metiéndole swing Sin comparación con este figurín Y así se verá La nueva topada Que hemos traído Lo que hace falta Su taca Con el tino de la concha Su ma No saldrá de ese circo Si empezaste en batallar Y así se verá La nueva topada Que hemos traído Lo que hace falta Su taca Con el tino de la concha Su ma No saldrá de ese circo Si empezaste en batallar Subimos nivel hardcore No intentes copiarnoslo Conservamos esa esencia señor Somos estos locos Que hacemos respetar los rango Subimos nivel hardcore No intentes copiarnos No Concedamos esa esencia señor Somos estos locos Que se respetan los rango Los niños confundidos en estos tiempos No le meten ni carecen de argumentos Escriben dos líneas en cuadernos Y se creen los raperos del momento Che, che, che Llegamos vendidos para meterles como el antiguo Pásate de gil y traje la crema Este número se da ese ser Lo que metes todo el día en tu sistema La casa Regresa con el plan Como tú pretendes caminar Si no sabes ni gatear Estás perdiendo el time Estás perdiendo el time Dedicado pa' los breakers Dedicado pa' los crafters Y dedicado pa' la gente con la que yo salí Nada aportas, ahora soporta Mi rap corta a tu aorta A ver si te comportas Hey, yao, niggi Estilo underground que a huir no te exhorta Siente este traje como un escraje y te corta Hey, un momento, con el tema no termino Solo me he dado un sajiro para entrar a un más hardcore Retumando en tus oídos desde los tiempos del funk La cultura nunca estuvo muerta En los barrios se quedó Influencia golden era El hip hop no conoce bandera Mera, esto de haciéndose acera Y el no block party creció en las afueras Eran tiempos muy duros, conflictos sociales Pero en las cocieras se armaban a juerga ¿Cuál es el problema? De que quiera vivir de esta mierda No soy de la vieja escuela Mucho menos de la nueva Soy de los que con escuela Van dejándose ver a secuelas La palabra de los mudos El sonido del silencio La voz de los oprimidos El sentir de todo el pueblo Subimos de bajar con No intentes copiarnos, no Conservamos esa esencia, señor Somos esos locos que hacemos respetar los rangos Subimos libre de hardcore No intentes copiarnos, no Conservamos esa esencia, señor Somos esos locos que hacemos respetar los rangos Es el crónico junto al rap Tanda nita en la casa Desde la ultratuba record